En un ambiente de fiesta, una cooperativa santaneca inauguró una nueva sucursal. El propósito es seguir brindando una mejor atención y continuar con su objetivo de expansión. Para nosotros es muy importante ya que aperturamos una nueva agencia de cooperativa Caxemers, estamos aperturando ventanilla a Plaza Florida y para poderle brindar un mejor servicio a todos nuestros asociados y a la comunidad santaneca. La nueva ventanilla de servicio se encuentra operando en la Plaza Florida de Santa Ana, en el perímetro del Centro Histórico de la Ciudad. Para nuestra institución representa un gran logro ya que en esta época de crisis económica que estamos viviendo a nivel mundial, pues nosotros como sector cooperativo estamos, gracias a Dios, creciendo y con ello representan nuevas oportunidades de empleo para la población santaneca, nuevas oportunidades de servicio para todas las personas de escasos recursos, estamos acercándoles nuestros servicios financieros. De forma paulatina pero segura, este impulso cooperativo continúa expandiéndose y ganando la confianza de la población. Bueno, un llamado a toda la comunidad santaneca y a todo el pueblo salvadoreño en general para que sigan creyendo en el sector cooperativo, que sigan afiliándose con nosotros, ya que cada día somos más asociados y también a todos los que no nos conocen, la invitación para que se acerquen y nos puedan conocer, ya que somos un movimiento cooperativo que generamos autosostenibilidad, somos un modelo de desarrollo económico y social, buscando la autosostenibilidad. Esta casa cooperativa opera en municipios como Chalchuapa, Ciudad Arce, el Congo y Santa Ana. Además, es un lugar de puertas abiertas para quienes deseen asociarse. Con imágenes de Jaime Gómez informó Luis Banegas. A TV Noticias.